Yo, yo, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Si, yo dalo por tus sueños, el miedo no vendrá, y así sabrás lo bello que es vivir. Caen, mis lágrimas al mar, tú, no me verás llorar. No me verás llorar, y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir. Si, mi corazón siempre estará, donde esté tu corazón si tú no dejas de luchar. Y, nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú, tú, no dejes de jugar, no dejes de jugar, no, no pares de soñar, nunca pares de soñar. Que, una noche la tristeza, se irá sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir. Que, una noche la tristeza, se irá sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir. La noche la tristeza, se irá sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir. La noche la tristeza, se irá sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir. La tristeza, se irá sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir. Gracias por ver el video.